¿Estamos en los dos sitios? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Choca! ¡Bienvenidos a nuestro canal Fly! Somos la bomba, somos la bomba. No se puede decir que estamos aquí. Martes y 13, aunque no lo parezcan. Ni te casas ni te embarques ni cosas de estas. Martes y 13 y de momento va todo como la seda. ¡Te calles ya, hombre! ¡Vamos como la seda, chicas! Todo va bien, dice. No, pues acaba de empezar a llover, saldré, haré así con el patuco, caeré de culo y baja. Y no te puedes coger las vacaciones. Uy, no, 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 no. Yo me voy de vacaciones. Mañana caiga quien caiga. Así que ya puedes caer por ahí para la plada, que te levanto yo, vida. Playgihome.es Todas las prendas que vamos a sacar en el vídeo de hoy las podéis encontrar... Ay, después bajas el volumen. Las podéis encontrar en nuestra web. Todas las compras las podéis hacer desde playgihome.es. Desde ahí, todas las historias, todas las fotos, todo lo que vamos a sacar. Jad un poco la música. Sí, sí, baja. Empezamos. Hoy vamos a hacer un vídeo con mucho contenido, pero con breve explicación. ¿Por qué? Porque son menos dos cosas. Todas las reposiciones, o sea, reposiciones no. Son cosas que ya conocéis. Entonces, no nos vamos a explayar mucho, pero os vamos a enseñar muchas cosas. Para que vayáis ya, o diciéndole a los reyes que se pongan las pilas, o comprando vosotras. Entonces, empiezo por esta prenda exterior que es reversible. ¿Qué quiere decir? Que por fuera, o sea, por este lado, es así como efecto colchadito. Es un poco perlado iridiscente, es como un verde jade, más o menos. Tiene los bolsillos invisibles y tiene la cremallera que tiene truqui, porque es así, con capucha. Pero con esta... Ay, se me acaba de atascar el pelo, Pili. ¿El pelo? Sí. Mi pelo. Ya está. Qué dolor. ¿Cómo es? Pues por un lado era acolchadito iridiscente, y por el otro lado... ¡Triqui-tri! Es de peluche. Para unas cenas ahora que vamos todos a ir malísimos de la muerte, de lujo. Hoy me apetece ir más peluche y suave, pues le dais la vuelta. Y tiene la cremallera apta para las dos formas. Por este lado los bolsillos van sin cremallera. Eso sí, y tiene capucha. ¡Tarán! Bien, pues cuesta... Ay, si lo tengo aquí. 109,99. Pues mi corto es reversible. Bien. Luego, novedad novedosa. Lo decía hoy en uno de los stories, no sé si lo visteis. Nos ha llegado este jersey, que el jersey en sí os sonará porque lo tuvimos en rosa. Bueno, lo tenemos. Todavía lo tenemos. Nos queda una XS y una L. Vale, rosa, varilladito, súper mono. Pues exactamente igual. ¡Pum! El que tenemos ahora. Es así como un verde covadonga precioso, manga tres cuartos, como os decía en el stories. Si tenéis un brazo de tamaño normal, pues os quedará un poco más largo. O sea, un poco más corto, ¿no? A mí me queda así, me queda estupendo. Es un cuello barco pero cerrado, subidito. No es ni largo ni corto, es una largura normal. Hay de XS a XL. L, se llama Nova y Price, lo dije hasta que no me acuerdo. 36 era... Espera. 34,99. Vale. Y antes de nada os digo, hoy, el modelito que lleva Gemma, que subió a Instagram en sus historias de ella que está por el mundo. Gemma por el mundo. Gemma por el mundo. No está aquí, pero está en todos los lados. Es igual que Dora Exploradora. Le falta una mochila. Entonces yo creo que ahora se iba a volver a sufrir. Y ya, total. Bositos. Llevaba esta americana de aire retro que solo nos queda actualmente a nosotros esta. La de ella no la vais a conseguir porque es de ella en su armario y la tiene en Madrid. Blazer, topitos y calaveras. Una S es la que nos queda, 79 euros. Y ya si queréis hacer el conjunto completo, nos queda la falda. Corta. También, mismo estampado. Topitos y calaveras y con colita. Que la colita hay gente que le molesta y se la corta y se hace una bandana para el pelo. Pues mira, pues ni tan mal. 49 euros y nos quedaría una XS. Y ahora sale mal con otra cosa. Sí. Ya dijimos que vamos a hacer mucho contenido y muy breve. Mira, pues hoy me puse el chubasquero. Nuestro chubasquero maravilloso. Porque es que entré en el almacén y cuando salí era como... ¿Dónde está cerca de Noé? Porque ven a buscarme. O sea, diluviaba. Entonces dije, bueno, pues con mi look de hoy me voy a poner un chubasquero para recordar a nuestras chicas Fly. Que todavía queda alguna tallita. En este caso yo me puse el de las rayitas. Ya sabéis que esto es impermeable. 100% doble costura. Esto, cremallera. Ambidirección. O sea, es una pasada. Nos queda este estampado. Que me parece súper guapo. De rayitas. Así como musicodélicas. Este verde de florinas. Y este de gnomos. ¿Vale? Su precio son 169. Sí, 169,99 puede ser. Estoy inventándomelo. No. 169,99. Y quedan de los tres modelos, quedan tallitas sueltas. ¿Vale? Tendréis que entrar en la web, buscar chubasqueros. Os van a salir y añadir. Si os deja añadir a la cesta es que existe la talla. Talla normal. Yo tengo 100 de cadera y llevo una talla M. Y yo lo uso de prenda de abrigo. Siempre lo digo. Porque es verdad que es una prenda de entretiempo. Pero como si le ponéis jersecito debajo. Os aísla. Y guarda la temperatura corporal. Entonces yo me lo uso de prenda de abrigo en pleno invierno. ¿Vale? Y luego toda la primavera. Claro que aquí en primavera. En Asturias llueve muchísimo. Llevo una talla M. Yo del chubasquer. ¿Va por ahí o por dentro? Está ahí. Está la parte de ahí. Yo tengo 100 de cadera y 90 de contorno de pecho. Y llevo una talla M. Entonces me parece que quedaba divino. Con este jersecito nuevo. Que nos encanta. De Veromoda. Es de punto. Pero es finito. Es nuevo y es precioso. Da la sensación de que es gordi. Pero no es gordi. Es finito. Tiene escote de pico. Que os permite haceros un gema divinamente. Manga así caídita. Hombro caído. Con lo cual hace que la mangrita sea así. Me parece que tiene un rollo. Este jersey algo fuera de serie. Y lo mejor de todo es el precio. Pero bueno. Os lo voy a enseñar bien. Este es en rayitas. Fucsia y naranja. Y el color que este jersey lo llamamos naranja. ¿Vale? Cuando yo llevo una talla S. Ya veis que me queda. La idea es que quede así. ¿Vale? Lo voy a poner derecho. ¿Vale? Para que lo veáis. Mirad. Tapa culete. Y tapa toda la parte de barriguil. La zona baja. Barriguil. Sí. La zona barriguil. Este es el naranja. Y este es el verde. Mirad que preciosura. Por favor. Súper suave. Soy muy pesada. Pero es que es suavísimo. La composición es 52% poliéster reciclado. Un 3% de last down. Me parece. Sí. Y el 42% poliéster varios. Es una pasada de suave. Tiene. Hace como efecto angora. Como si fuese un poco de pelito. Mirad de perfil. Para que veáis. Y el color me parece guapísimo. O sea. Me parecen súper favorecedores. Los dos tallas. De XS a XL. Vuestra talla. Cogedos. ¿Vale? Yo tengo 90 de contorno de pecho. Y 100 de cadera. Llevo una talla S. Y el precio. Lo mejor. 26,99. Súper chulo. O sea. Me parece guapo. No. Lo siguiente. Y encima. Eso. Os podéis hacer un gema. Y vais. Es que me parece que le da un rollo brutal. Que sea así. Amplio y tal. Y bueno. Me lo puse. Que os lo voy a decir ahora. Con la faldita esta. De Veromoda también. La Silvia. Que nos quedan de tallas XS y S. Yo tengo 100 de cadera. Y llevo una talla M. El precio de la falda son 29,99. Es poliéster. Es polipiel. Y la verdad que tiene un tacto muy guay. Porque es como si fuese piel arrugadita. Mira. Ahí se ve. Que bien se ve. Mirad. Es como si fuese una piel repujada. Súper chulo. Y me gusta mucho esta falda. Bueno. Porque me gustan mucho las faldas de polipiel. Pero aparte está muy guay. Porque tiene una cremallera aquí en medio. Que aparte de embellecerla. Aparte de embellecerla. Os da forma en el culete. Entonces. No es pulsar. Como nosotros decimos. Pero es como si hiciera el culito más redondo. Y diese una forma distinta en esta zona. Aparte. Salta detalle. Y recoge muy bien esta zona. De bolsos. Que es nuestro valor añadido. Yo los uso. Mogollón. Y 29,99. Yo llevo una talla M de estas. Que ya no hay. Porque esta es mía. Pero XS y S. Una S. A mi que me gusta. Y el truñi. También me la podría poner. Vale. Me quedaría más pegadita. Pero también. Y además. Pensad que esta falda cede. Porque es polipiel. Y va a ceder un poquito. Así que nada. Ya sabéis. En flygihome.es ¿Qué más cosas podéis encontrar en flygihome.es? Pues. Jerséis de la marca de compañía fantástica. Precisamente ahora Gemma. Está viendo la colección de invierno de. Este año. O del que viene. Bueno. La colección de invierno de compañía fantástica. Y nosotros. ¿Qué vamos a enseñar? Pues algunas cositas. Como el jersey este del leopardo Kung Fu. Míralo ahí. Está el hombre ahí. Kung Fu. Nos quedan S y M. Cuarenta y. ¿Qué era? Cuarenta y seis con noventa y nueve. Jersey. Punto. Hackward. Print. Leopardo. Vale. Nos quedan S y M. ¿Qué más tenemos así de compañía fantástica? Tenemos un par de jerseys. Más parecidos a estos. Lo podéis encontrar en la web. Este sería el de Margaritas. Invierno veintitrés. Gracias Virgen. Chicas. Estás en todo. Este es el otro que hay. Jersey over seis. Hackward. Margaritas. Que son cuarenta y nueve con noventa y cinco. Si no me equivoco. De esta colección. También hay otro como. Ah. Otro que va a enseñar Mar después. Con dibujos geométricos. El de geométricos lo ibas a enseñar ¿no? Sí. La voy a poner a Mar. Así que tampoco me voy a enrollar mucho. ¿Qué estás? ¿Ya va a salir? Sí, sí. Te lo pongo. Bien. Y ahora me enseño yo otras cosas. Ah. Mientras que Mar se termina de preparar. Tenemos dos productos en ofertas flash. Os voy a recordar lo que son las ofertas flash. ¿Vale? Ofertas flash quiere decir que en nuestra web flygijón.es, por si no os queda claro cuando os lo digo quince veces, que es donde podéis comprar todas las cosas del vídeo, en nuestra tienda online, en nuestra página web. Vale. Pues desde ahí, eh. Madre que abrigado te veo, chica. No, pues es que tienes que decir. Ay, no estoy como. Ay, si la veis. Bueno. Hay una parte en la, hay una zona en la parte arriba que pone ofertas flash. ¿Qué quiere decir? Son ofertas que caducan, que tienen un tiempo limitado con el precio rebajado. Estas van a estar hasta mañana a las doce de la noche. Doce de la noche. Luego no. Si no sois rápidas y no lo compráis cuando está con rebaja, os sentimos un montón. Pero damos margen. Entonces, ahora tenemos estas dos cositas con oferta flash. Tenemos este top, eh, así como de gasita medio transparente, camiseta gasa, corazones. Arnaldo, que nos queda una talla S. Arnaldo, por aquí, eh. Van hasta mañana. Hasta mañana. Tiene corazoncitos, pero no os preocupéis que tiene una telita debajo que, para que no transparente. Si os dais cuenta, comparándolo con la manga, se ve que la manga sí que transparenta, pero la parte del cuerpo no. Bueno, pues está rebajada. Y luego, también este, que por Dios, si no lo compráis, lo voy a acabar comprando yo. Es que es divino. Es que... Vamos. Solo nos queda una S. Es amplito. Es verde. Lucía. Punto gordo. Cómodo. No pica. Super suave. Por favor, es una gozada de jersey, cómpradlo ya. Es que no sé por qué está solito. Es un poco jaspeadito. Sí. Un poco vigoré. Tiene mezcla de color inchis. Super guay. Eh, entonces, hasta mañana a las doce. Luego, chimpum. Sí. ¿Qué pasa luego? Luego os quedáis sin ello. Luego, mañana preguntáis. Bueno. Eh, este jersey que estaba de rebajita, pues no. Son veinticuatro. O sea, hasta mañana a las doce. Mira que os lo ponemos fácil, eh. Os lo ponemos fácil. Más de veinticuatro horas. Está muy guay. Bueno, pues el jersey que hacía referencia a Ceci es este que traigo yo. Pero primero os voy a enseñar este plumífero que me parece divino también. Eh, es de veromoda. Es engomado. Eh, lo que hace que resbale el agua. O sea, no es impermeable cien por cien como nuestros chubasquedas, pero es bastante impermeable. Es acolchadito, lleva bolsos, capuchina. La capucha también es engomada. Y la verdad que tiene un tacto súper prestoso. Es como... Chuchi, ¿dónde va el top? Es que es el único, eh... Lo de Corazones está ahí. Me parece una maravilla. Mirad qué mono es. Por detrás es un poco más larguín. Oh, bueno. Es que llevo el look perfecto para salir de la tienda así. Bueno, me encanta. Se llama Gretafi. Súper nombre. XS, M y XL. XS, M y XL. Yo llevaba una talla M, talla normal. Y su precio son 59,99. Y es una maravilla. Mirad, viene todo forradito. Es muy calentín, eh. XS, este con el tuyo. Ese con el mío, sí. Pon eso ahí. Y lo dicho, lo pongo con este jasecito de compañía fantástica que os estaba enseñando Ceci, que es del punto este, Hacuar, que es el punto doble, que está muy guay. A mí estas jases me gustan mucho porque son los típicos, que si no se viese la costura se podrían poner al revés también porque por dentro son divinos. Tenemos la bufandita a juego. Nos quedan algunas bufandas de compañía también, eh. Sí, nos quedan algunas de floritas, etcétera. Vamos a ver, me plis. En este caso es la de dibujos geométricos. A mí esta jase me parece súper elegante. Parece que tiene mucha clase. Negro con la combinación de granate. Y veis, me gusta muchísimo. Fondo negro me encanta. Y lo he dicho. Como es la canción de Ponme el whisky chel y vamos a bailar. Vamos a hacer un guateque. Sí, es como muy 60, no es verdad. Es verdad, parece como papel pintado de los 60. Bueno, a mí me gusta mucho la combinación de colores, os prometo que me encanta. Y a Gemma también porque lo tiene. Además combinado con la faldina negra queda muy guapo. Sí, con una falda negra, un encero negro queda divino. Y con vaqueros queda muy mono también. Es muy calentín, sigue siendo muy suave, cuello Perkins. Y me parece una maravilla. Quedan tallas. ¿Esta qué es? Mira qué es. S. M.Y.L. Y la bufandita que hace el juego, que me parece muy guay. También le da un toque. Son 22,95. El jersey son 49,99. Sí, sí, sí. 49,99. Se llama Hackwart. Si ponéis geométrico os va a salir. Me parece súper guapo. Y lo he dicho, súper suave. Mirad el punto. Mírala qué lista la Virgi, que está esperando a que lo pongamos en oferta flash. Pues nos quedan muchas unidades. Sí, no, no. De momento no. Y además, antes de que llegue la oferta flash, esta ya lo tiene en su armario. Así que yo que tú no esperaba, Virgi, mirad qué mono es. Y mirad, las bufandas que nos quedan. Tenemos flores. Mirad, si hay corazón, este hay. Eh, creo que no. De floridas. Quedaría solo la de... Queda de un jersey de estos, ¿no? La de... Ay, dejadme hablar. La de... Lo acabo de enseñar yo. Creo que queda la de los polares, me parece. No estoy sobrando, ¿eh? Bueno. Si ponéis bufandas os van a salir. Y la verdad que son súper suaves, ¿eh? Son una pasada estas bufanitas. Además que, aparte de que son canecitas, arregláis el jerseycito. Lo adornéis más todavía, si cabe. Bien. Voy a poner esta. Eh... Ella os enseñaba ahora una de las chaquetitas cortas que tenemos. Yo os enseño el otro modelo, que es en rojo. No está... Encerado, pero da igual. Yo a mí personalmente este tipo de chaquetas me encanta. Es más, yo tengo la de hace un... Debe decir que tú la tienes, ¿no? Sí, la de la colección pasada o la otra pasada. No sé, yo tengo una, de aquí. Que es exactamente igual, solo que en otro color. Tampoco la voy a vender ahora, porque no queda. Eh... La que sí que os voy a vender es esta. Una de las cosas que me mola de esta plumi es la capucha. Porque es una capucha que te recoge toda la cabeza entera. Y encima este tiene cordón. Tapáis aquí. No os entra nada de nada. Sois caperucita roja impermeable. No os entran balas con eso. Eh... Dice Virgi que es Navidad y que los milagros son posibles. Tiene bolsillo, su cremallera, sus cordones, todo. Y además este mola porque tiene un elástico en la parte de abajo, aquí, en la parte inferior. Y os ciñe en esta zona y impide, concentre frío por los riñones, lo cual, punto a favor. Vale, rojo. Nos queda. Bueno, ¿qué más? Eh... 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 49,99. Beverly se llama. Yo ahora mismo, precisamente, para este vídeo me puse la S que fue con el Cardample. Luego, este jersey, eh... Que aunque Mar lo llevo hoy puesto, porque ella no tiene en su armario, que no tiene Mar en su armario. Yo me he cogido el de la tienda. Por eso en los stories antes que subimos, eh... Estábamos las dos coordinadas. Así de gemeliers. Estamos buenísimas. ¡Joder, ya que chechiste! ¡Cocho, chechiste! Toma, toma, toma. ¿Yo qué más? ¿Qué talla me puse, Mar? Eh... Tú la M, porque queda M y L. ¿Queda M y L? ¿Cuánto cuesta? Eh... 49... No, 56. Está aquí. No me hace caso. 54,99. Así. Es que tengo los dedos al lado. ¿Cuándo lo estás mirando? Ah, ahí en el otro. Y me voy a decir que a esta mujer se lo sale en el otro. Es que si tú te cojas saltas. Porque tengamos... Eh... No, please. Entonces, repite el precio. 54,99. 54,99. Y solamente queda M y L. M y L. Es monísimo. Eh... Hola, chicas. ¿Cómo estáis? Felices fiestas. Por si no os veo en otro directo. Felices fiestas, patita. Un beso, Su. Eh... ¿Qué os digo? Este jersey es que nos... Es que salta a la vista. Que es precioso. Que no tengo mucho más que decir. Sí. Es también tipo haquard. De esto que es como doble. Cullito redondo. Unos colores preciosos. Pastel. Y yo hoy lo traigo con la... Con la falda de polipiel. Y Mar lo trae con la falda de polipiel. Que os estáis enseñando durante todo el vídeo. Eh... Que iba a decir otra cosa. Que no sé qué iba a decir. Ah, sí, vale. Que este vídeo lo sacamos Mar y yo ahora con coordinadas en los stories. Y estamos hablando... No os lo puedo enseñar porque se lo acaba de llevar a una clienta. Pero estamos mandando en los pedidos que hacéis online. Unas bolitas de Navidad que pone en flight para el árbol. Hechas a 3D. Que nos las hace David en el outlet. Ya os enseñaremos un vídeo de cómo. Porque a mí personalmente siempre me encanta ver los making of de las cosas. Y cómo se fabrican. Y si es algo que os está llegando a casa y que lo hacemos con muchísima ilusión. A mí me mola ver cómo se hace. Entonces, los estamos mandando los pediditos que nos hacéis de flight. Si en algún pedido a vosotros no os ha llegado porque se nos haya pasado o alguna cosa. Que a veces también se nos despistan las cosas. Pedirnoslas. En plan de... Hacéis el pedido y en comentarios ponéis... Chicas, todavía no me habéis mandado la bolita de flight. No te preocupes que te la mandamos. Que también somos humanas y nos confundimos. Pero luego lo solucionamos todos. Y si sois de comprar en nuestra tienda en Flight Gijón. Calle Los Morros 53 Gijón. Paséis por aquí. Pues nos lo decís también. Oye, chicos. Yo quiero la bolita de Navidad para el árbol. Eso sí. Os lo damos con una condición. Es muy fácil. Muy gratuito todo. Que nos mandéis una foto de la bola puesta en el árbol. O que nos etiquetéis en Instagram y en Facebook. O en Facebook no sé cómo va. Pero en Instagram nos etiquetáis, por favor. Que nos mandéis algún vídeo poniéndolo en el árbol. Y así nosotros lo podamos resubir y todo eso. Que nos haría muchísima ilusión. Aún no puso el árbol. Mira, Virgi. Pues va tarde ya. Te queda una semana y ya sabes que sin árbol no hay regalos. Hombre, no ponerlo. El puente de diciembre tiene delito. Ya te lo digo yo. Que en mi casa es como tradición. Sí, sí, sí. Los cuatro ahí como cuatro posesos poniendo las bolas con la música de Villancico. Al alto la lleva. O sea. Sí, sí. A mí solo me falta por decorarla un trozo de la chimenea. Que lo dejé todo encima de la mesa del salón y ahí sigue. Bueno. Ah, bueno. Caray. Que sigo. Ah, mira. Elena Sain no le llegó. No te preocupes, Elena. Que en el próximo... No, sí. Elena. En este último pedido que te está por llegar no te llego. ¿Qué le está por llegar? La última... Una cosa que se envió ayer. Pues igual se nos pasó a ponerla. Ups. No te preocupes que no te vas a quedar sin ella, Elena. Eh, sí. Os voy a enseñar esta chaqueta que me parece divina. O sea, guapísima. Y bueno, es que le da un color al look negro que traigo hoy. Que voy de miércoles Adams. Total. Cari, ¿solo me queda esto? Sí, cuatro cosas. Sí, sí. Bueno, os lo voy a enseñar. Esta es de trípode. Es el punto este maravilloso, fantástico que tenemos. Que ya sabéis que da un resultado súper genial. Madre, qué chechi estás, tía. Estoy del todo. ¿Esa no te la quieres coger? Igual sí. Esta se llama chaqueta punto geométricos y llevaba una talla M. Como tengo cien de cadena, pues tiene que ser una M. Porque si no me tira mucho, me posa en el culete y no queda chula. Tiene un fondo negro que lo podéis poner con una camiseta básica. Negra, verde, verde más oscuro, hasta azul. Porque tiene un verde así como jade o qué. Sí. Sí, como un verde jade. Súper bonito. La verdad que me parece muy guapa. Y los dibujos estos hacen... Elena, te pido, perdón, que se me debió de pasar. La zona de las gotequitas aquí en el medio lleva unas tachuelinas en forma de rombos y de puntitos. Que les gustan mucho los de trípode, las tachuelas y... Que lo regalan. Y le dan el punto. Sí, es verdad, pero es que... A ver, a una chaquetina básica, a un jersey básico, le pones unas tachuelas y le cambias el look completamente. Es igual que nosotros cuando pintamos el labio de rojo, que parecemos otras, las mujeres en general, pues eso. Esto es como un pintalabios. Y mirad, por la parte de arriba también tiene tachuelitas, ¿vale? Está la fábrica de trípode peta, tachuelas. Tachuelas, tachuelas, tachuelas. ¿Qué tallas queda? M, 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 M. M, L. Creo que queda M, Y, L, ¿no? Y se lo miré antes. M, L y XL. M, L, 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 L. Vamos a darle tiempo a Ceci, que si no se nos agobia la chiquilla. ¿Qué tal? 66,99 y talla normal. Yo llevo una talla M y tengo 100 de cadera y 90 de aquí. ¡Hala! Ya no queda Lucía. ¿Ya no queda Lucía? Ya no queda Lucía. Muy bien. Un pin para la chica, para la chica que se lleva Lucía. Dos piruletas. Me lo puse con esta camiseta que es muy sexy, como podéis ver. Es escote subido, pero luego el escote lo tiene aquí. Yo que tengo mucha personalidad. A ver si quieres decir personalidad. Personalidad también. Uy, no os podéis imaginar. Bueno, queda muy guapo. Para las que tenéis una faldina de polipiel, un pantalón encerado. Ya veis que queda súper guapo. Por detrás es cerrada. El escote solamente está en esta zona de aquí. Es 100% algodón. Es como si fuese sobrepuesto, pero ya veis que no se ve sujetador, ni se ve nada. Nos queda en este color. Bueno, nos vino. Quedan tallitas sueltas. Nos queda en este color, en negro, en azulón. Uf. Chicas, este jersey ya no queda. No preguntéis mañana por él. No, no preguntéis porque el Lucía ya no queda. Pero quedan otros igual de bonitos y igual de ponibles. Que ya os estoy viendo mandar un whatsapp. En azulón, en este azul clean tan chulo. Y en chocolate. O sea, en la variedad está al gusto. Esta camiseta se llama Kangimaxi. Cuidado. Cuidado. ¿Cómo se llama? Kangimaxi. Y con H intercada. Digo G porque supongo que se pronunciará así. Pero bueno, vosotros ponéis partes de arriba, camisetas y os va a salir, si no la primera o la segunda. 21,99 tallas de XS a XL. Lo que sí que talla un poquito injusta. Y traigo que talla, traigo que no sé que talla. No me puse, creo que me puse una L. De la Kangimaxi. De la Kangimaxi. Una L. Me puse una L porque, a ver, yo sabéis que soy de ellos súper truñi. Pero como lleva este escote así aquí, tan soflaisticado, si lo ponía muy truñi, igual me veía como demasiado. Nos comenta Noelia que ella tiene más pecho que tú pero que estás muy guapa. Gracias. Y Noelia también que la vi. Está muy guapa con esta camiseta. Lo dicho, 21,99 y llevo la talla L porque talla un poco justa y entonces, como trae el escote aquí, yo no aconsejo llevarlo demasiado pegado. Y ya sabéis que yo soy fan de lo pegado. Pero en este caso, no. ¿Vas a salir ahora? Sí, damos a uno. Pues ahora sale C o no. No me voy. Acordaros de montarnos las fotos y los vídeos de las bolitas, por favor. Vale. Sigo un poquitín en el tono de compañía fantástica. Tenemos dos prendas exteriores de la marca que parecen una prechochida. O sea, una prechochida. Prechochida. Una prechochida. Prechocho. Es prechocho. Acabo de darme cuenta. Acabo de darme cuenta. Acabo de caer ahora. Te lo juro. Es postcho. Prechocho. Antechocho. En fin, es una chuchada. Nos encanta. Que no, nos encanta. Ay, que no arranco. Son preciosos. Entonces, tenemos. Os voy a enseñar los dos. Puesto llevo. El de los pingus. Como la marca, es un poco pingu. Ya lo estáis viendo. Este en particular es corto. No tiene capucha. Tiene los bolsillos escondidos. Tenéis que abrirlos un poco. Mirad, este está cerrado con el hilito que siempre os comentamos. Y este estaría abierto. Eh, otra particularidad que tiene este. Es que tiene elástico en la parte inferior. Exactamente igual que el rojo que os comentaba antes. Lo cual evita que os entreos el esquito por los riñones. Y por ningún lado, vaya. Eh, y nada. El estampado sería los pingus. Es azul. Y es buenísimo. Y cuesta. Siempre pasa lo mismo. Porque también tiene elástico en los puños. Y chica, que se engancha aquí una cosa. Eh, 99,95. Y luego tenemos el otro modelo. Madre, que estoy amontonando aquí ropa que aparece en la habitación mía. Yo, yo con la bella. Creo montañita. Ahora vives ahora. Pero si no, pues es verdad bien que da una madre llegar a casa y encontrarse un montón de ropa. Encima de la cama. Es que mis hijos son expertos en eso. Es como si estuviésemos en el rastro. A veces que entro, digo, mira, no entro en la habitación porque si no me va a dar un ictus. Mira, yo antes... ¿Para qué? ¿Para qué? Llega un momento que, claro, mueves las cosas de la cama a la silla de estudiar y de la silla de estudiar a la cama. Llega un momento que ya no tienes más espacio donde poner ropa y dices tú, joder, pues habrá que recogerlo. Sí, sí, a mí me pone muy negra eso. Yo como madre. Yo como madre. Por si no se me hizo cuenta de que la madre es madre. Como la otra, la chayo, la moedano. No veo cosas de esas. Bueno, yo hace siglos, pero siempre era, yo como madre. No, no era ella. Ya sé quién era, era la otra que siempre decía, yo como madre. Era ridículo. El otro modelo que tenemos es este. Es el de los ositos polares. Es así como en un verde... Un verde... Es verde. Este sí que tiene capucha. Es un poco más largo, como podéis ver. Tiene también bolsillos. Cremallera. La diferencia principal entre uno y otro es que este es más largo y tiene capucha y el otro no. Así, en resumen. Y este cuesta 119,95. Todo mal, que te veo muy tranquila. Sí, claro. Y luego ya yo por último en mi look os enseño el jersey este que tengo puesta. Que no es un jersey, es una sudadera. Recalco esto, da igual que os lo diga vosotras porque lo que voy a decir es de gente que viene a tienda. Lo tenemos puesto en el escaparate. Y todo el mundo nos entra preguntando, oye, ¿el jersey que tenéis puesto? Oye, ¿la blusa que tenéis puesto con el brillante? Ni uno ni otro. Es como efecto sudadera. Sudadelita. Es pico. En la parte de aquí, el elástico, como estáis viendo, tiene un poco de lures entre medias. Es negro, dorado y blanco. Negro, dorado y blanco. Lures, elástico. Y también, lo repito por... En los dos, porque como tenemos Facebook y Instagram, para que lo hagáis los dos. Es que estamos de martes prevacacional. Y te cases y 13, claro. Algo tenía que salir más. Uf, cállate. Y vuelta a la burra de dedo. Que te repites. Te callas. ¿Cómo? Diles aquí, en Insta todavía no se enteraron bien, ¿eh? Yo creo, de lo del elástico. Te saco el dedito porque igual me censuran. Uf, no, que nos cortan el vídeo, Mari. Bueno, también tiene elástico, por si no os habéis dado cuenta, en las mangas. Muy bien, Ceci. Y el interior de la sudadera tiene así como pelito, un poco en plan polar finito. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Dime algo. Eso viene muy bien. Imagínate que sí, coño. Es que no me interactuáis nada, Jolín. Nada, hoy estáis muy calladas. Escúchame una cosa, que llevamos ya media hora de vídeo, porque hoy empezamos antes, para toda la ropa que queremos sacar. Chica, que no me decís nada, pero como no está Gemma, pues no habláis. Ya vendréis mañana a hablar. Y anda que no estamos loro nosotras. Ya, hombre, intentamos ser aquí tralalala, pero no, no. El caso, la sudadera se llama Nina y es 34,99. ¿Y dónde lo podéis encontrar? Flygihon.es Luego, os gustan las cosas del vídeo y no sabéis dónde se compran. Y si llegáis hasta aquí, es que sabéis dónde estáis. En Flygihon.es Y así, se dobla. ¡Uy, José! ¡Mar, sales! ¿Qué les hago yo aquí? Un maricondo en un segundo. Chica. Un maricondo. ¡Joder, maricondo! Un mar... Bueno, está tontísima hoy esta. A ver. Le subió el rizo a la cabeza. ¿No lo veis? Que no lo tiene suelto. Ahora lo tengo, lo tengo. Tiene un moñito pulsador. Sí, hoy estoy. Que sí, que se ve y se oye. Gracias. Me parece... A ver, me parece una idea genial el sacar un montón de looks con esta falda. Porque así le veis las posibilidades que tiene una falda de polipiel. La gente con una falda de polipiel. Parece que no se atreve a poner sudaderas, jorsecitos. Y a mí me parece que quedan genial. Todavía hoy se lo decía una señora en la tienda. Por eso digo, pues mira, voy a sacar bellos looks distintos. De más vestir, de menos vestir, más sport. Con la falda. Para que veáis que queda guay con cualquier cosa. Es un básico. Esto es como un encerado o como un vaquero. Os queda bien con todo. Pues en este caso me la puse con esta sudadera que me parece que tiene un estampado divino. Un color espectaculoso. Mirad, es súper balón. La manga con elástico en los puños. En la parte de abajo que hace que se sujete aquí y me parece súper guay. Disculpo. Que sepáis que de las dos ofertas flash en Lucía. Para, te he quitado las manos. Se vendió en Lucía. Pero este todavía nos queda. Y está súper rebajadísimo, ¿no? Está muy rebajado. Lo dicho, que se me fue elástico también en el cuello. Es como si fuera una sudadera. Lo que pasa que sí es más anchita. Tiene la manga balón. Y luego tiene este punto que es un poliéster superfluidín. Y es calentita. Esta es de Lilú. De este mismo estampado tenemos, que os lo voy a enseñar. Tenemos el vestidín, que a mí me encanta. Este vestido que es divino. Este va con cinturón y queda tan guapo suelto como con cinturón. Se llama Facio y nos queda XS y M. ¿Puede ser? Lo buscáis en la web. Es una fantasía este. Y tenéis la faldita. Con la faldita os podéis hacer el conjunto con la sudadera. Así, tal cual. Y si no os gusta porque os parece demasiado luna, mirad qué camiseta más mona para la falda. Queda ideal. O sea, fantasía total. De luz y color. Los precios... A ver. Bueno, se ve como Marisol. Se ve como Marisol, sí. Viejo. La camiseta esta, que es de Compañía Fantástica. Oye, esa señora no se murió, ¿no? No. Ay, qué guapa era, de verdad. Sí, 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 era muy guapa. Este se llama Top Escote Fruncido. Rosa. 32,95. Y no sé las tallas que hay, pero bueno, supongo que de la S a la L puede que sí. Este queda muy guay, porque lo veáis así. No penséis que os va a marcar, porque comprando vuestra talla queda chulo. La faldita 47,99, se llama Atticus y talla normal, ¿eh? De esta yo no me la puse a Gemma, yo a una S, yo creo. El vestidito este, este sí talla abundante y se llama Facio. Y lo he dicho, 49,99. Y la sudadera que traigo yo, que no sé cuánto parece. Ay, ya que me cruzo. Atticus puede ser. Sí, mira, me la anda, porque no sé lo que queda. ¿Qué es lo que quieres? La sudadera queda S y M, me parece. O X y S. ¿El precio o tallaje? Lo que queda y el precio. Eh, no. No es Atticus. No es Atticus. No. ¿Es que es la que ya has puesta? Sí. Se llama Atticus. Atticus. Ah, no, Atticus es la falda. Tampoco. Augusto. Augusto. Este año, eh, Lilú les puso nombre a la ropa para pillarlos. 42,99 SM. 42,99 SM. Y llevo puesta una talla S. Florito, que repitas lo que yo. Sí, yo se lo voy a repetir. Mirad qué mona es. Y nada, yo creo que hoy ya no más, ¿no? Hoy ya no más. Hoy ya os enseñamos un montón de cosas y un montón de opciones. Así que así os facilitamos un poquito la carta a los reyes. Para vosotros y para los demás. Y lo dicho, mandarnos fotitas o vídeos colocando en la bolita. Etiquetarnos en Instagram y esas cosas para que nosotros podamos re-bloguear. Eso es, para que nosotros lo recuperemos. Y sobre todo, bueno, si alguien se queda sin bolita, por favor, escribirnos. Porque somos humanos y a veces nos podemos confundir y no meter la bolita. Pero bueno, en líneas generales van en todos los pedidos. Si por el contrario, también se nos fue la pinza y tenéis ya tres bolitas y no queréis más. Oye, chicas, no me matéis bola que ya tengo. Eso es. Que también está bien porque así tenemos más para el resto. Para el resto, sí, para repartir. Aunque nuestros duendes están trabajando a full. Pero bueno, lo dicho. Pues nada, mañana más y mejor. Mañana estará ya Gema, ¿no? Sí, mañana ya estará Gema. Y nada, mis chicas, besitos. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.